Se entregó la terminal, queda pendiente la construcción de la torre, pero se puede operar con absoluta seguridad, sin ningún riesgo, se puede operar el aeropuerto y los vuelos, se va a hacer una nueva licitación para la torre de control. Igualmente se confirmó que el 23 de agosto habrá aquí una socialización del cronograma de la obra de la doble calzada Popayán Santander. Hablamos de la adjudicación que está en curso de la obra Avenida de los Prócedes y de todo lo que se ha efectuado en articulación gobierno nacional y gobierno municipal en muchas obras de infraestructura, en obras de respaldo al turismo, a estas iniciativas que quieren hacer a Popayán más competitiva. ¡Gracias!